¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. La imagen de Luciano Precone trabajando con Atlético Tucumán. El interinato de este entrenador que viene moviéndose con la reserva, con los chicos de inferiores, buscando la mejor puesta a punto para un Atlético que no consigue ganar como local desde la primera fecha. Este sábado el decano va a recibir a Belgrano de Córdoba. El partido comenzará a las 20 con la intención de volver al triunfo y sobre todo recomponer una imagen luego de una semana bastante particular que se dio con la renuncia de Juan Manuel Asconzábal. La palabra, la opinión de uno de los referentes del plantel, la referencia para Leandro González. Sí, bueno, una semana por ahí atípica. Ya estamos acostumbrados a dos años de estar con el Vasco y bueno, decidió irse, dar un paso al costado y bueno, ahora preparando el partido del sábado con Belgrano, apoyando a Luciano que se va a hacer cargo. Así que bueno, y sabemos que además de ser una semana especial, nosotros nos tenemos que preparar para ganar, que hay que ganar a Belgrano, que también viene con problemas que el técnico también no está. Así que bueno, seguramente con la cancha a nuestro favor, trataremos de hacer bien las cosas y ganar el partido para sumar de tres. Trataremos nosotros de, con este plantel que siempre deja todo, volver a ganar de local y bueno, regalarle también una alegría a la gente que hace rato no podemos ganar nuestra cancha. Este torneo es bravo, nosotros lo sabíamos de antemano que muchos equipos se jugaban cosas importantes y bueno, nosotros no conseguimos y no pudimos hacer lo que hicimos el semestre pasado, por eso que nos está costando un montón.